¿Qué pasa contigo? Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora, a tu hora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso 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 Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora, a tu hora A tu hora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso O quizás más que eso Gracias por ver el video. 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 Gracias.